bueno en ese momento vamos a ver cómo va quedando nuestro pollito miren aquí ya se está cociendo la verdurita y soltó agua que yo no le eché miren por eso es que me gusta cocinar casi todo así lento porque todo eso mismo va soltando huele muy rico el pollo vamos a agregarle un poquito de agua ahorita en ese momento le voy a agregar un poquito de agua y hay que probarlo para saber cómo está quedando de sazón le agregué suficiente de agua no quería agregarle todo eso pero quiero que tenga suficiente por mi bebé me hace falta hace falta un poquito de sal y cuando casi vaya a estar le voy a agregar el perro por el momento todavía no porque eso es es fácil de que es esa cosa le voy a agregar un poquito más de sal bien como va quedando acá ya un poquito más y acá si está hay que esperar que se cosa bien la papa bueno vamos a esperar que esté hirviendo un poco más ya que esté él por él la papa zanahoria el huecoito lo vamos a dejar tapado vamos a dejar ahí tapadito dentro un momento vamos a dejarle caer el perro ahí como ven ya está hirviendo ahí como ven ya está hirviendo está muy rico el sazón quedó rico también ya le agregué la pizca de sal y está muy bien aquí ya está hirviendo ya está hirviendo ya casi va a estar aquí ya podría decir que está el pollito le voy a dejar caer el perro si me está acosando un poquito porque tengo el bebé aquí en brazos tengo abrazado mi bebé él es primito de santi el mío le lleva como un mes y medio o dos meses a santi se llevan poquito tiempo los primitos de mi cuñada oralia santi es mi sobrinito y cintia mi preciosa mi muñeca es mi sobrina bueno ahí vamos a nos va a dejar un ratito más ahí que herva vamos a taparlo que se cosa un poquito eso y ya ya muy pronto va a estar vamos a ver cómo va quedando el berro con el pollito que rápido se coció y cambió de color el berro ya está ya está cocido la papa ya está cocida la zanahoria igual ya todo se ve bien cocidito miren ya está ya está el pollito guisado con berro está hirviendo ahorita en ese momento mejor voy a apagarlo la mayoría de las comidas las sé porque cada vez que voy a cocinar le llamo a mi mamá a mi mamá Berta le llamo y le digo mira cómo preparo esto qué le he hecho siempre a ella cualquier cosa le llamo acá tengo la comidita de mi bebé pedazito de papa zanahoria huicoyito y un pedazito de pechuga y acá tengo la de mi niño el más grandecito le serví ya la comidita a él con arrocito a él sí le eché un poquito de arrocito y miren así quedó el plato de pollito guisado con berro y verdurita arrocito fue lo que hice para acompañar pero ustedes pueden agregar algo otra cosa ahí para acompañar pueden hacerlo pueden hacerlo con coditos en este caso no le quise echar frijolitos porque pueden acompañarlo con frijolitos y arroz quedó muy rico perdón por el ruido de la moto muy cerca ahí espero que les haya servido de algo y cualquier cosa ahí pueden escribir y preguntar alguna receta pues pueden preguntar y estoy ahí a la orden espero les haya gustado lo que hice sí